No conozco otro lugar mejor para vivir Aquí pasé mi infancia, aquí he nacido Aquí crecí abrazado por mis ríos Bajo el calor de todo lo querido No conozco otro lugar mejor para vivir Aquí están mis raíces y mi gente La algarabía de pájaros en vuelo Cuando se funde la aurora con el cielo Cuando se apague la llama de mis sueños Y comience a resumirme en el olvido Revolveré el cajón de mis recuerdos Y bando de las mieles que he vivido No conozco otro lugar mejor para vivir No conozco otro mejor para morir Nací donde la siesta de esperanza Con su brisa los ausales de mi verde inmensidad Nací donde la espiga vacilante va creciendo En mi paisaje madurado de trigal Nací donde la flor estalla con el sol Latiendo con el hondo mineral Irradiado de luz despierta mi querido litoral Ahí entre ríos dulce tierra se desangra mi canción Porque lo siento desde adentro como late el corazón Y en el dinar azul que funde con su luz El cielo con su piel jacaranda Y en la flor de la sal Y aroma al naranja Y dulce litoral Nací donde mi río se derrama Por la espuma y en las piedras salpicadas de Uruguay Nací donde el saludo es tan frecuente Como el calor de mi gente Con su afán por la avistad Nací donde el palmar dorado de Yatay Descuelga sus racimos al sorosal Irradiado de luz despierta mi querido litoral Ahí entre ríos dulce tierra se desangra mi canción Porque lo siento desde adentro como late el corazón Y en el dinar azul que funde con su luz El cielo con su piel jacaranda Y en la flor de la sal Y aroma al naranja Mi dulce litoral Mi dulce litoral El cielo con su piel jacaranda Mi dulce litoral El cielo con su piel jacaranda El nostalgia Del Soy De la razón Mi dulce litoral Mi dulce el arriba Mi dulce el mich